El equipo van dando indicaciones a sus jugadoras, Lorena A la esfalta clara, la pelea por ese abandono de María González Y vemos como Asuna dispone con un punta clara, con un 4-2-3-1 En este caso, con Patricio hacia arriba, María González En lo que es de media punta, por las bandas tenemos a Lorena Cuidado ¡SES Georgia! ¡No hay nada que ser del kullandista! ¡A la levantarse rapidamente en el gramat you were! ¡Y no que recasi en el minuto 3!